Muy buenas noches tengan todos ustedes. Este martes 23 de junio tenemos el placer de recibir el trabajo de ingreso del presbítero Tomás de Ijar Cornelas, quien presenta su trabajo de cómo la caprichosa vinculación de dos eclesiásticos consolidó en el siglo XIX la vocación del paisaje agavero del Valle del Matitán en el estado de Canisco, Feliciano Romo de Vivar y Jesús López Limón. Voy a ceder el uso de la voz al señor secretario general de esta institución para que conduzca esta ceremonia. Muy buenas noches tengan ustedes. Bienvenidos a esta solemne sesión académica en la que se presentará un trabajo de ingreso. Quisiera rogarles que apagaran sus teléfonos celulares o los pusieran en vibrador. Bien, presento a quienes me acompañan en esta mesa. Está con nosotros el maestro Eduardo Velasco Griseño, el expresidente de esta benemérita sociedad de geografía y estadística del estado de Jalisco. El padre Tomás de Ijar Cornelas, recipiendario. El licenciado Miguel Claudio Jiménez Vizcarra, expresidente de nuestra sociedad. Y quién será quien dé la respuesta al nuevo trabajo. Y su servidor, Rubén Rodríguez, como secretario general. Me voy a permitir leer unos datos del presbítero Tomás de Ijar Cornelas. Él es originario de esta ciudad de Guadalajara, abogado por la Universidad de Guadalajara desde 1989. Presbítero del clero de Guadalajara desde 1998. Ha sido profesor investigador honorario del Colegio de Jalisco. Maestro de historia de la Iglesia en el Seminario Mayor de Guadalajara. Maestro de historia de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente. Abogado del Tribunal Eclesiástico de Guadalajara. Consejero del Consejo Estatal de Familia. Cronista oficial de la arquidiócesis de Guadalajara. Y capellán del Templo de Santa Teresa de Guadalajara por citar sus principales cargos. Bien, antes de cederle este micrófono, quiero decir que nos acompaña dos de nuestros expresidentes, el maestro Julio Santillán Mecerra y el licenciado Claudio Jiménez Vizcarra. Pero pido un aplauso para el padre Tomás. Señor Presidente, señor Secretario General, mi estimado licenciado Claudio Jiménez Vizcarra. La honrosa distinción que me permite esta noche sumarme al número no pequeño de consocios de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco Asociación Civil, va aparejada a la circunstancia que bien puede servirle de exordio a este trabajo de ingreso. Ser un acto de estricta justicia, una línea de la acción social católica poco explorada, la de los benefactores laicos. Lamento en Pedro apenas rozar como de paso a quienes no ocupan el primer plano ni exposición, aunque en su acción filantrópica aterricen mis palabras. Me refiero a los hermanos José Aurelio y María de Jesús López Rosales. Y ocuparé en cambio de dos presbíteros del clero de Guadalajara que de forma involuntaria y del todo sustancial hicieron posible a los futuros propietarios de la hacienda de San José del Refugio la pingüe cosecha de la sistematización del cultivo de la agave en el Valle de Amatitán, valiéndose de su caudal muchas veces para procurar remedio de triunfuega de esta población a muchas obras de beneficencia piadosas humanitarias. Consciente de que todo ejercicio por recuperar del olvido retazo de la memoria es un reto nunca satisfecho, sean estas palabras un modesto acto de desagravio a quienes siendo como polvo de estrellas. Somos también cápsulas de tiempo atrapadas, tan solo un momento en un contenedor muy frágil y deleznable, marcado por esa desgarradora marca descrita por el poeta Ernesto Cardenal. ¿Qué es el hombre? Se pregunta. El único animal que sabe que va a morir. Conscientes de que vivir mata lentamente, echemos ahora en los platos de la balanza fragmentos de la vida y obra de algunos difuntos, en una sucesión cronológica de acciones, no con ánimo de juzgarlos, sino de observadores curiosos, pendientes del rango de equilibrio de esa aguja que se pone vertical solo cuando hay perfecta igualdad en los pesos comparados, puesto que así nos medirá la posteridad, dichoso aquel que con sus hechos se acreditó como justo. Entre los cien y algo más años que van de 1806 a 1908, coincidieron en 1853 en la vicaría de Amatitán de la parroquia de Santiago de Tequila, dos eclesiásticos del clero de Guadalajá. En el primero de los años arriba mencionados llegó ahí el presbítero don Feliciano Romo de Vivar, en calidad de responsable de esa ayuda de parroquia. En el segundo murió don Jesús López Limón, clérigo secular, vicario de Amatitán a partir de 1853, y portador de una familia extensa y pobre, entre ellos un hermano ya adulto que supo granquearse la buena voluntad del decrépito don Feliciano, y sobre todo de Josefa Salazar Albacea y una de las herederas del extenso rancho y taberna del refugio, llamada por el pueblo la Hacienda del Padre, administrada algo más de tres lustros por Félix López Limón, con tan buena mano que en 1870, a raíz de su ventajoso matrimonio con la hija de un importante propietario en el Arenal, don Leocadio Rosales del Castillo, con la dote y los salarios vencidos de muchos años, pudieron don Félix y su esposa Carmen Rosales Cortés, echar los cimientos, adquirir las tierras de las hermanas Salazar, echar los cimientos de la Hacienda de San José del Refugio, cimiento de la actual casa Herradura. De este matrimonio nacieron José Aurelio y María de Jesús López Rosales, benefactores insignes de Amatitán, de la ciudad de Guadalajara y del pueblo de Jalisco en el ámbito de la salud, la beneficencia y la acción social. Cuatro vértices temporales de mi tema coinciden con el nacimiento, desarrollo y madurez del Estado mexicano, y con la incidencia que las personas aquí mencionadas tuvieron a favor del municipio de Amatitán y de la configuración del paisaje agavero y de la industria del vino mezcal en su cuna. Dichos vértices van de 1806 a 1826, años cruciales en los que la alcaldía del pueblo de Indios de Amatitán se convirtió en ayuntamiento constitucional, 1812, en detrimento del régimen que tutelaban las tierras de comunidad y a favor del latifundio, uno de cuyos beneficiarios fue Don Feliciano, Romo de Vivar. Otro vértice es el finiquito del marvete confesional del Estado mexicano en 1861, año de la muerte de Romo, que fue también el de la extinción de la facultad jurídica que permitía a la Iglesia poseer y administrar bienes raíces distintos a los dedicados de forma exclusiva al culto. El tercer vértice es la constitución de los latifundios y nacimiento de las industrias regionales a partir de 1876, el cual dio pie especialmente durante los años de no aplicación, pero tampoco abolición, de las leyes de reforma. Durante el mandato presidencial de Porfirio Díaz, al surgimiento de compromisos de conciencia cristiana no ha atado ya a nesos jurídicos. Y el último vértice que ya no abarcan los límites de mi trabajo es la represión inferida a los católicos sociales a partir de la persecución religiosa entre 1914 y 1940 que personalmente sufrió José Aurelio López Rosales. Debo advertir que mi exposición nada sería sin estas fuentes. En primer lugar, el acucioso trabajo emprendido hace una década por la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, presidenta de esta benemérita sociedad, a instancias de los hermanos Pablo y Guillermo Romo de la Peña, para situar el desarrollo histórico de la hacienda de San José del Refugio. En ella abrevé para publicar una pequeña semblanza biográfica de don Feliciano Romo de Vivar por ese entonces. En segundo lugar, publicar la obra historiográfica tan meticulosa del licenciado Claudio Jiménez Vizcarra, aquí presente, publicada en diversos textos dedicados a poner los puntos sobre las ideas en torno a la relevancia que tuvieron y tienen la comarca de Amatitán y su gente en la producción del vino mezcal llamado Tequila. Finalmente, los fondos eclesiásticos del Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara, de donde obtuve los datos novedosos que aquí ofrezco mis reconocimientos a tales personas e instituciones. Los motivos para elegir el tema tampoco han sido caprichosos, desciendo de los indios de Amatitán. Por tradición oral, escuché en la infancia datos sueltos acerca de los padres Romo y López Limón y de la largueza filantrópica de don Aurelio y de Jesucita. Ahora bien, perteneciendo yo mismo al Estado clerical, hablar de los primeros me sirve como excusa para presentar a los segundos desde un baruto de algo que bien podríamos llamar capítulos pendientes de la historia eclesiástica en la Arquidiócesis de Guadalajara. Pero ya que lo menciono, ¿aún es válido segregar con el adjetivo eclesiástica una forma de escribir y hacer historia? Primero en acometer tal hazaña fue Euselio de Cesaré en el siglo IV, siguiendo las huellas de Herodoto, también sus luces y sombras, cultivó un género más narrativo y apologético que científico. Tradición que se mantuvo hasta el siglo XVII cuando el padre de la edad moderna, René Descartes, hizo de la duda un método y de las ideas claras y distintas una divisa. Sentada a las bases del enciclopedismo racionalista, también la historia eclesiástica, sucumbió al afán de adjudicar al documento un valor absoluto, sin más resquicio, que el de ser un soporte digno de crédito mientras no se demuestre lo contrario. Pero hoy las cosas han cambiado. A quienes por diversos motivos nos vemos impelidos a reivindicar el carácter científico de la historia, ya no nos es lícito afianzarnos en las historias de bronce, ni en la fragilidad de los datos atrapados en un texto manuscrito o impreso. Tampoco confiarnos ingenuamente a los sucesos depositados en la flaca memoria. Proclives a quedar contaminados de mala voluntad o de su fisteria. Con toda humildad, pero apelando al análisis crítico e integral de los hechos, ahora sólo podemos articular, humilde y honestamente, menos historia y más historiografía, fundada esta en datos tangibles que al menos gocen del beneficio de la duda. Me atrevo pues a insertar mi trabajo de ingreso a esta benemérita sociedad en el marco de las fronteras de la historia eclesiástica de Guadalajara, considerando que esta no es pequeña ni carente de perfiles paradigmáticos. A la sombra del título Historia de la Iglesia en Guadalajara, podríamos incluir sucesos que rebasan ampliamente lo ocurrido desde la fundación de la capital de este nombre, 1542, o el de la Intendencia, que también así se llamó. Los linderos de la diócesis de Guadalajara son mucho más extensos, comenzando con los del Obispado Compostelano creado en 1548, que a partir de 1560 llevó a aquel nombre y cuyos linderos al norte alguna vez tocaron Alaska. No necesito probar cuándo influyó la cuestión eclesiástica en la apertura de rutas, fundaciones de pueblos, linderos de regiones, obras sociales y culturales, en lo que fue la Nueva Galicia a partir de 1530. Nos siguen cautivando las hazañas de la evangelización del siglo XVI, las proezas misionales del XVII y las últimas avanzadillas del XVIII. Nos son familiares los nombres de los Segovia, Bolonia, Cuellar, Padilla, no menos que los de Salvatierra, Quino, Margilde, Jesús y Serra, todos vinculados de alguna manera a la circunscripción eclesiástica guadamajarensa que se fue enjutando hasta hacer lo que hoy es en términos territoriales, algo más de 23 mil kilómetros cuadrados de los más de 2 millones que llegó a abarcar. Y bien, uno de los capítulos de la historia eclesiástica poco explorados, injusto sería decir que nada, es el análisis pormemorizado de las obras sociales emprendidos por algunos sujetos dentro y fuera del estado clerical, pero actuando bajo el signo de la cruz. Si del desarrollo urbano del viento norte de la capital neogallega se trata, mucho se ha repetido cuánto participó en ello Fray Antonio Alcalde, otro tanto pasó con el viento este en los tiempos del obispo, Cabañas. Pero, ¿qué sería del tejido urbano de Guadalajara hasta bien entrado en el siglo XX sin las obras acometidas por clérigos emprendedores y visionarios de la talla de un Manuel Aspetia y Palomar en la colonia francesa, de un Luis Silva en el barrio de Analco, de un Antonio Correa en la colonia La Guadalupana, de un Román Romo en el barrio de Santa Teresita, de un Rafael Mesa Ledesma en el de San Felipe, de un José María Martín del Campo en el del Retiro, de un Luis Sánchez Adraiza en la colonia Alcalde de Barranquitas, de un Ignacio Urzúa en Lomas del Batán, de un Roberto Cuellar en Chapalita, nombres a los que van aparejados los de benefactores, arquitectos, pintores, escultores y músicos. Ahora bien, la participación de los fieles laicos en este proceso es también copiosa, pero poco analizado. Consideren ustedes que cuando las leyes de reforma negaron a la Iglesia la posibilidad de fundar y manejar directamente obras educativas y sociales en México, saltaron a la palestra figuras tan colosales, con igual y a ratos mayor ranco que la de los eclesiásticos, Manuel López Cotilla, Dionisio Rodríguez, José Palomar y Rueda, Hilarión Romero Gil, Trinidad Berea y Martín Gavica en el siglo XIX, Pedro Martínez, José Aguilar Figueroa, Luz Gurizuela y Piedad Orozco en el XX, solo por mencionar algunos de los más conocidos. Pues bien, en esa lista figuran de forma descoyante los hermanos Aurelio y María de Jesús López Rosales. De cómo ello pasó, diré sólo el comienzo. Aunque ya he advertido que lo aquí expuesto apenas tocará la benéfica participación que en su tiempo tuvieron estos filántropos, sobrinos carnales del padre Jesús López Limón y herederos del latifundio acumulado por el padre Feliciano Romo de Vivar. Sólo por vía de ejemplo déjenme decirles que a partir de 1938 María de Jesús López y Rosales, Jesucita para sus allegados, contrató a su aijado Luis Barragán para que diseñara las obras de remodelación del templo y conjunto pastoral de la parroquia de Amatitán, ejecutándolos Ignacio Díaz Morales en los dos años siguientes, trabajos que incluyeron el atrio La Plaza, desde la cual pueden leerse las bienaventuranzas, y el colegio Acciones que le valieron el título Eclesiástico de Bienhechor en Cidne, otorgado por el arzobispo José Garibí Rivera el 9 de diciembre de 1940, un día después de la muy solemne ceremonia de consagración que él presidió en dicha población, él le dedica estas palabras, teniendo en cuenta que la señorita Doña María de Jesús López, con piedad sincera y anhelo de dar gloria a Dios, generalmente ha procurado la restauración de la iglesia parroquial de Amatitán de esta nuestra jurisdicción y la ha dotado de ornamentos y vasos sagrados, por las presentes letras declaramos a la expresada señorita Bienhechor Insigne de la iglesia parroquial de Amatitán. Luego viene una larga relación de todos los derechos honorarios que con este título le confieren. Esto era apenas el principio. En 1943, con el aval de Jesucita, se constituyó la Sociedad de Caridad de Amatitán habilitándose en los hospitales Guadalupán y de San José en Guadalajara, camas para enfermos y para los desvalidos lugares en el asilo de las hermanas de los ancianos desamparados, del que fue Bienhechor. Abrió becas para seminaristas pobres, en 1947 donó 20 mil pesos para reconstruir el altar del templo mayor del templo parroquial de Amatitán. El año siguiente se dio a las hijas de María Auxiliadora el colegio para niñas por ella recién fundado. En esa población en 1950 encargó las obras de restauración del templo al ingeniero y prevítero Pedro Castellanos. En 1953 construyó la construcción de la capilla de la Villa de Cuerámbaro. En 1955 dedicó 20 mil pesos para sostener camas para los enfermos de Amatitán en el hospital alcalde. En 1959 confió al ingeniero Carlos Ugarte la ampliación del atrio parroquial y como corona de todo poco antes de su muerte el presidente Adolfo López Mateos inauguró en Amatitán la escuela primaria Manuel de Jesús Manuel de San Juan y Sosto Monájera la última de las obras patrocinadas por Jesúsita en este pueblo. en el sumario de actos inaugurados por el presidente López Mateos dice Manuel de Jesús Nájera y es que le borraron el San Juan Crisóstomo porque en esos tiempos era de mala nota mencionar a los santos en los actos públicos. Pero ya conocen muchos de ustedes quién fue Manuel de San Juan Crisóstomo Monájera cuando ya tenía todo listo para ofrecer este trabajo con los diversos materiales que pude reunir cayó a mis manos un impreso bajo el título aquellos días en la hacienda del padre tan fresco que huele a tinta. Su autor es nada menos que Ana María Romero Mena muy conocida en el ámbito de las bebidas espirituosas por ser autora del libro Los aromas del tequila el arte de la cata que le editó la Casa Porgo en el año 2008 se presenta a sí misma como consultora dedicada a la aplicación de la evaluación sensorial para la industria del tequila del vino y de la gastronomía de modo que no siendo lo suyo el oficio de historiar exoneremosla por algunos exabruptos que a continuación escucharán. En 1540 la iglesia dividió a Amatitán en cinco cofradías una de ellas llamada la Concordia la cual fue comprada en 1802 por el padre José Feliciano Romero incluida su fábrica de vino mezcal nombrándola el rancho del pan en 1858 Josefa Salazar hija adoptiva del padre Romero heredó la mayoría de las propiedades de la hacienda en 1866 Josefa escrituró gran parte de sus posesiones a su mayordomo Félix López para pagarle sus salarios pendientes en 1870 Félix tomó el control de la propiedad de forma mayoritaria de la hacienda del padre y la nombró hacienda de San José del Refugio y la registró como hacienda productora de vino mezcal este último dato casi está apegado a la realidad ahora bien no nos merecería mayor atención un texto escrito y publicado con fines serios de no ser por otro dato que cualquiera de ustedes puede constatar en la aplicación del buscador más popular de internet Google si entre comillas las palabras Feliciano Romo y luego Amatitano encontrarán casi mil referencias en todos los idiomas internacionales del inglés al ruso del francés al colaco del alemán al italiano presentando al referido eclesiástico como fundador de la casa Herradura en 1870 viendo que el padre Romo murió en 1861 de este señor del que ahora se dice tanto y se sabe casi nada resumo la ficha de su semblanza que publiqué como dije gracias al material reunido por la licenciada Sánchez Alfaro bajo el título y que fue publicado por el que el de la voz bajo el título Presbítero Feliciano Romo de Vivar introductor del cultivo sistemático de la agave en el valle de Amatitano Feliciano Romo nació en el Real de Bolaños en 1766 a la edad de 28 años ingresó al seminario conciliar de Guadalajara se ordenó Presbítero ocho años después estuvo destinado en el puerto de San Blas de allí pasó a la ayuda de parroquia de la barranca en el curato de Arandas en 1806 se le transfirió a la ayuda de parroquia de Amatitán donde murió 55 años después no sin antes haber convertido su rancho y taberna de refugio en uno de los principales productores del vino de mezcal de la región la feligresía de Amatitán en tiempos del padre Romo ascendía a más de cuatro mil almas en 1817 el religioso mercedario Fray Nicolás Domínguez se expresa del vicario de Amatitán en estos términos muy elogiosos por su celo conducta y virtud su buena conducta en lo moral su actividad en el cumplimiento de su ministerio y haber aseado y hermoseado la iglesia en la mayor parte a su costa luego que un rayo cayó en la torre y portada en la iglesia lastimó alguna cosa a la fábrica material cuyo reparo asciende a mil quinientos pesos su casa particular ocupó el ángulo sudeste de la manzana primera del primer cuartel de Amatitán en el mismo lugar donde cien años después la caridad de Jesucita López instalará un colegio parroquial para niñas que inauguró López Mateos según lo mencioné en 1815 don Feliciano reporta a sus superiores que sufren una hernia intestinal y un dolor izquierdo que le impide los usos naturales en 1821 al tiempo de la consumación de la independencia se trasladó a la ciudad de México deseoso de que en la copia de facultativos que hay en aquella corte podré encontrar quien con acierto cure mis enfermedades en febrero de 1824 solicitó al gobernador de la Mitra don José Miguel Gordova le exonerara de la administración de los sacramentos en los que por más de 20 años me he ocupado procurando su mejor desempeño cuanto en esforzarme para el adelanto en lo material de las iglesias en que se me ha ocupado y mejor arreglo de las costumbres de sus vecinos pero me hace indispensable el ejecutar la decadencia de mi salud con ocasión de los males que hace muchos años me rodean y cada día van en aumento prestando para ello más mérito el temperamento de dicho pueblo de Amatitán que por perjudicial se me ha declarado usted dice don Feliciano en 1824 y bueno pues viendo el caso así tan grave el gobernador de la Mitra don José Miguel Gordova lo exonera de la administración es decir lo deja sin cargo alguno sigue siendo eclesiástico pero ya no va a recibir su mesada dentro de los ingresos de la comunidad a la que se le asignó sino que tendrá que vivir a su cuenta y riesgo que tan quebrantada estaba la salud de don Feliciano que en ese tiempo tiene casi 60 que habrá de sobrevivir otros 40 años tiempo que invirtió para consolidar su rancho el refugio alcanzada esta gracia dedicará los restantes años de su vida a consolidar un patrimonio personal que comenzó en 1816 adquiriendo a los herederos del productor de vino mezcal José Joaquín López el rancho del refugio y una casa en Guadalajara en 1826 adquirió el potrero de Tatepósco la mezcalera del capulincito el potrero tepehuajes un pedazo de tierra de panllevadas y el rancho de los camichines un pedazo de tierra a la orilla de Amatitán un terreno colindante con el cerrito colorado un pedazo de tierra hacia Tacateme un terreno en el montón de palos y los pozos un pedazo de tierra en la logra del rodeo la atención personal del padre Romo corría por cuenta de las hermanas Josefa Leandra y Máxima Salazar quienes morirán célibes como su salud iba ahora si de mal en peor en 1855 contando 89 años de edad quedándole a un 6 de vida escribe a don Pedro Espinosa me hay un pedido de la vista del oído y de las fuerzas para subir a caballo me ayudan pues estoy incapaz a siglo y medio de los hechos los vecinos viejos de Amatitán conservan en la memoria recuerdos del padre Romo a propósito de su participación en la producción en serie del vino mezcal o del incremento de sus posesiones merced a los derechos de sepultura del cementerio que él mismo fundó no podemos negarle al padre Romo haber echado las bases de la industrialización del vino mezcal dedicando lo mejor de sus tierras al cultivo del agave los potreros de la loma la higuerita el zapote el capulín el cerrito colorado y la bocona de cuyos mezcales entre tiernos y maduros existe un prolijo inventario que se remonta al año de la muerte del sacerdote 1861 en los que se apoyará a la vuelta de una década la fundamentación para constituir la hacienda de San José del refugio invito a quienes están en el presidium tengan la gentileza de tomar un lugar dentro del quórum y en lo que a mí respecta voy a presentar algunas diapositivas para abreviar las 16 hojas que le faltan a mi discurso en 10 minutos y hacer una exposición oral de los restantes de Romo de Vivar y a la vinculación que van a tener luego don Jesús López Limón el hermano de Félix López Limón que va a cazar con Carmen Rosales y va a comprar de las herederas del padre Romo el rancho El Refugio a pues es que yo tengo aquí el control bien Amatitán ayuntamiento desde 1812 abarca 202 kilómetros de superficie la parte central del estado de Jalisco es una comunidad que se consolidó a mediados del siglo XVIII con un pequeño grupo de indios comarcanos que aceptaron vivir congregados en un pueblo que llevó originalmente el nombre de San Juan Bautista de Amatitlán esos naturales tuvieron según el esquema de las leyes de indias sus propios gobernantes y estos fueron extendiendo los bienes de su comunidad a través de diversos títulos a veces por adquisición como la que hicieron a fines del XVII al colegio de Santo Tomás de los Jesuitas a veces por sesión real pidiendo una merced de tierras al soberano los indios de Amatitán tenemos los antecedentes bien fundamentados que cultivaban desde tiempos prehispánicos el mezcal sabían tatemarlo y confeccionar con él la bebida que luego habrá de convertirse en el vino mezcal fue una comunidad muy peculiar que conservó buena parte de su autonomía hasta los primeros años del siglo XIX de modo que nunca toleró que se invadieran o se mermaran sus tierras de comunidad eso sí comenzó a arrendar a personas que no eran no pertenecían a su congregación de indios tierras y estos van a ser los que al constituirse el ayuntamiento constitucional al calor de la carta magna garitana en 1812 los que van a fundar el Amatitán moderno por así decirlo y al mismo toda vez que a la par va a seguir subsistiendo la alcaldía de Amatitán con sus gobernantes sindios estamos pues y eso lo ha trabajado desde el punto de vista historiográfico ante un caso atípico el de los moradores originarios de esta tierra que van a conservar su autosuficiencia y luego pues la los cambios que habrán de sobrevenir en el siglo XIX y bueno pues lo propio de Amatitán es el haber sido la cuna y no mezcal que ahora llamamos tequila nombre que no es arbitrario o caprichoso porque de alguna forma evoca el corregimiento del que formó parte Amatitán y la parroquia a la que también perteneció la encanilla este es el documento en el que el arzobispo don José Garibí Rivera le otorga a la señorita María de Jesús López Rosales el título de bienhechora insigne de la iglesia parroquial de Amatitán que ya mencioné esta es una de las muchas cartas que Jesúsita escribe al arzobispo Garibí Rivera en el marco pues de los pingües donativos que llegó a ser al arquidiócesis la carta en la que su ahijado Luis Barragán notifica de las remodelaciones que se están llevando a cabo en la parroquia de Amatitán al arzobispo otra carta del arquitecto Barragán y bueno pues algunas de estas obras ya mencionadas quienes han estado en Amatitán identifican perfectamente esa peculiar original idea de grabar en el muro testero en la parte exterior del templo parroquial las bienaventuranzas el templo el atrio la parroquia y sobre todo las obras sociales son una partecita pequeña de las labores filantrópicas de los hermanos López Rosales y bueno algunas tomas de la de la región agavera de las tabernas más documentos que un documento interesante donde el futuro ideólogo de la emancipación José María Cos le da su boleta de calificación a su alumno Feliciano Romo al que le impartió dos cursos el doctor don José María Cos como catedrático de filosofía moral en el colegio seminario de Guadalajara certifico que el bachiller don Feliciano Romo etcétera una firma de la señorita López y Rosales el padre Jesús López de don Feliciano Romo ya en los años postreros de su vida muy distinta a esta otra bueno el rancho del refugio la producción del primitiva de zona arqueológica esta onax la hacienda del refugio miren ya es sintetizado como don Feliciano es una vocación adulta nace en el real de Bolaños en 1767 yo originalmente había dado por bueno el dato del 66 pero es el 67 según su fe de bautismo que tuve a la vista se ordena de casi 40 años antes intentó ser novicio más bien fue novicio del oratorio de San Felipe Negri de Guadalajara pero llegó a ordenarse por administración a las órdenes del obispo Cabañas ah bueno es que sin duda no dejé no incluí aquí en las láminas la cédula del obispo Cabañas no importa que me quedan 5 minutos entonces decía don Feliciano llega a Amatitán de edad cuadragenaria y no parece que haya sido accidental su arribo a esta vicaría porque el párroco de Tequila don José María Vázquez Escobedo Rodríguez Escobedo José María Rodríguez Escobedo era su primo hermano y este señor tenía ya años metidazo en lo de la siembra y cultivo de la gama don José María muere en 1816 y es curiosamente el año en el que el padre Romo se hace también escaleo algo podría haber heredado de su primo o al menos de la comisión que le tocó por hacerse cargo de su sucesión testamental al morir el padre José María el párroco de Tequila tenía en el inventario de sus bienes se registran 100.000 cabezas de agave padre Romo bueno pues va a aprovechar la coyuntura del desmantelamiento de las tierras de indios de la va a adquirir esta taberna del refugio va a ir agrandando las tierras ya dije que de 1826 a su muerte en 1861 sin renunciar al ministerio y siguiendo administrando los sacramentos dentro del rancho del refugio bueno él se va a dedicar a ser un agricultor sistemático de agarro en 1853 arriba a la población don Jesús López Limón un sacerdote joven el hijo mayor de una familia numerosa es de Yagualica viene muy recomendado para alcanzar ciertos favores por uno de de sus preceptores don José María Gutiérrez que era párroco de tequila cuando el que fue un muy querido pupilo llega a la vicaría de Amatitán hecho que tampoco me parece accidental cuando a los dos años don José María Gutiérrez y Guevara deje el curato de Amatitán lo reemplazará como cura interino don Jesús López Limón esto en 1856 don Jesús llega a Amatitán con su mamá dos hermanas y dos hermanos menores de edad y un hermano adulto Félix López Limón que se va a ganar sin duda la buena voluntad del padre Romo se va a desempeñar tanto como mayordomo como como administrador la muerte del padre Romo pues va a estar al frente de las tierras de la infección testamentaria de don Feliciano que recae a favor de las hermanas Salazar en años sumamente conflictivos porque atraviesan varias guerras y la región queda infestada de bandoleros sobre todo uno del que aún se acuerda la gente un chino cardona que como hizo desmanes en ese camino real y bueno pues de alguna forma ese es el enlace que vincula a estos dos eclesiásticos y la coyuntura que favorece a un hombre pobre pero dirigente Félix López Limón convertirse en heredero de lo que habría acumulado el padre Romo durante su prongera existencia y bueno pues de su matrimonio con Carmen Rosales van a nacer José Aurelio y María de Jesús López Rosales don Félix muere en 1878 su hijo Aurelio tiene cuatro años de edad su viuda Carmen cede a su hermano Ambrosio la administración del rancho del refugio una administración muy fecunda de ese año de 78 a 1904 que va a duplicar el número de bienes raíces de la que ya es Hacienda de San José del Refugio de modo que cuando don José Aurelio reciba se haga cargo de la administración de la Hacienda bueno pues esta ya es muy rica y con él va a seguir extendiéndose más por aquella idea de que el latifundio tiene que expandirse lo más que se pueda don tanto don Aurelio como Jesucita según he dicho fueron católicos sociales es decir personas que desde la fe se sintieron comprometidos a hacer obras de beneficencia y que tanto pudo haber apoyado don José Aurelio la resistencia activa de los católicos en los años de la persecución religiosa no lo sabemos lo que sí que le llegó de buena fuente la versión de que el gobierno callista lo buscaba para secuestrarlo y bueno pues era una práctica que no es de nuestros días y entonces él lo puso tierra de por medio se fue a Europa se radicó en Roma primero después en Florencia y casi en Europa va a pasar el resto de sus días María de Jesús vivirá en parte en Guadalajara la mayor parte en la ciudad de México y bueno pues es que ya se agotó mi tiempo les digo que es ahí el texto como para que si alguien quiere enterarse de más de estos pormenores lo sepa y muchas gracias por su asistencia y por su paciencia de más de tres generaciones en Fiscas de la calle de Zaragoza a la vuelta de esa Santa Teresa le agradezco la atención de haber solicitado esta benemérita sociedad de geografía y estadística del estado de Jalisco que fuera yo el designado para recibirlo en ella más aún porque es Tomás de Ijar de Amatital de esos de Ijar tan viejos como el pueblo mismo y por eso mis parientes me da Tomás la oportunidad de dar contestación a su trabajo de ingreso a esta benemérita sociedad de geografía estadística de Jalisco que intitula de cómo la caprichosa vinculación de dos eclesiásticos consolido en el siglo XIX la vocación del paisaje agraero del valle de Amatitán en el estado de Jalisco Feliciano Romo de Vivar y Jesús López Limón un título de los que me gustan de los que te indican desde el principio el tema y te hacen saber a qué te enfrentas y no de aquellos que con un mensaje crítico te resultan con algo carente de contenido que te hace abandonar su lectura después de la primera página a más de ser un tema el de Amatitán y sus gentes un tema que me es particularmente querido con este trabajo Tomás de Ijar hace un homenaje a dos sujetos presbíteros ambos con quienes Amatitán y el paisaje agavero tienen un compromiso porque tal y como nos lo narra Tomás de Ijar los dos Feliciano Romo y Jesús López Limón dedicaron parte de su vida a trajinar con el pueblo de Amatitán con los mezcales y con el vino mezcal al que hoy se llama Tequila el primero de ellos sembró la semilla de lo que fue luego San José del Repugio el segundo debe haber convencido a su hermano Félix para que permaneciera en Amatitán y no se fuera a Tequila en donde ya había puesto fábrica de vino mezcal para que así Félix pusiera su esfuerzo y su trabajo en lo que Romo había iniciado consolidándolo esfuerzo que su hijo Dal Carmen Rosales Cortés y sus hijos Aurelio y María de Jesús López Rosales con la sombra encima de Jesús López Limón concretaron en Tequila Herradura uno y otro a Dios rogando y con el mazo dando sin dejar su ministerio atendiendo las cosas de Dios y de los hombres aprovechando lo que tenían a su alcance una tierra sin perspectiva minera agrícola o ganadera con vocación solamente para una planta llamada mezcal que para entonces cuando Feliciano Romo y luego Jesús López Limón le pusieron interés había comenzado su periplo para sorprender al mundo convertida en vino mezcal y para tomar este y para tornar este nombre por el de Tequila Tomás de Hija nos hace saber de Feliciano Romo y de Jesús López Limón que aunque curas pusieron su atención su intención su esfuerzo su trabajo su dinero y hasta su familia en esas tierras de Amatistán y su entorno de una manera erudita en el texto y en la información Tomás Líjar Ornelas revive a esos dos próceres que lo son de Amatistán y del paisaje Agavero y yo diría también que del mundo sujetos con más méritos que muchos otros tanto por serlo como para que se les reconozca y también de esa manera al fin hombre de letras con su texto nos da una muestra de su capacidad intelectual de sus conocimientos y del uso de la gramática y de la retórica ulterana tan escasas en estos tiempos en los que con interjecciones y malsonancias se pretende llevar una conversación y hasta forjar un texto demostrando una ignorancia del lenguaje de su uso padre Tomás de Ijar Ornelas la benemérita sociedad de geografía y estadística de Jalisco por mi conducto te da la bienvenida estamos seguros que tu labor para esta benemérita sociedad será siempre fructífera igual que lo es a la que constantemente desempeñas en tu vida diaria para con tus semejantes muchas gracias y en la continuación en su presidente tomará protesta a nuestro nuevo socio presbítero Tomás de Ijar estimado abogado el presbítero Tomás de Ijar Ornelas protesta usted cumplir y hacer cumplir el estatuto y reglamentos de esta institución si es así que la sociedad os lo premie y si no que se lo demande felicidades gracias y ahora el licenciado el licenciado el licenciado y el licenciado en respuesta a su trabajo haga entrega de un diploma y el licenciado general entregue el estatuto que rige la vida política de nuestra casa el licenciado y el licenciado el licenciado y el licenciado Bienestar con nosotros nuestra expresidenta, la licenciada María de Pilar Sánchez Alfaro. Bienvenida, licenciada. Bienvenida, tenemos un par de avisos para todos ustedes. El próximo jueves, dentro del programa Jueves de Apreciación Musical, el maestro José Manuel Cuervo Duparres ofrecerá el nivel de la misa de la coronación de Wolfgang Amadeus Mozart con la Orquesta Filarmónica de Viena que dirige el maestro Herbert von Karajan, que corresponde a la misa celebrada en la Basílica de San Pedro en el Vaticano el 29 de junio de 1985 por el Papa Juan Pablo II. Y para el próximo martes se ofrecerá aquí en esta misma sala la conferencia intitulada Caminos de Tierra y Mar, 40 años de viaje por el mundo a cargo de nuestro consocio y amigo el doctor Manuel Aguilar Moreno que todos ustedes conocen. Bien, pues, los vamos a invitar, como es costumbre, a un brindis para seguir charlando con nuestro nuevo socio. Y por último, pues, nuestro presidente hará la clausura de esta solemne sesión académica. Muchas gracias, señor secretario general. Y bueno, después de haber escuchado este magnífico trabajo de ingreso que más bien parece el abstracto de la tesis doctoral, podemos afirmar que este mes sin duda alguna ha sido particularmente brillante para esta casa. Hemos recibido trabajos de ingreso de consocios en Lagos de Moreno, en Autlan, y ahora este brillantísimo trabajo que seguramente viene a enriquecer el tesoro de esta honrada y antigua institución. Muchas gracias, los esperamos en la próxima sesión. Buenas noches y felicidades a todos. Gracias. Aplausos.